Bienvenidos y bienvenidas a SM Noticias, Yucatán y el mundo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones si estés al día. Julio César Chávez Jr. derrota a Yorah Hall por decisión unánime en su regreso al ring. Champa, Florida, 20 de julio de 2024, Julio César Chávez Jr. regresó al ring con éxito esta noche, derrotando al ex peleador de UFC Yorah Hall por decisión unánime en una pelea de peso semipesado. Chávez Jr., quien no había peleado desde diciembre de 2021, dominó la pelea desde el principio. Conectó golpes sólidos a la cabeza y al cuerpo de Hall, quien nunca pudo encontrar su ritmo. Chávez Jr. derribó a Hall en el segundo asalto con un potente gancho de izquierda y lo obligó a abandonar la pelea en el tercer asalto. Con esta victoria, Chávez Jr. mejora su récord a primero de junio de 54, con 34 caos. Hall cae a 8 a 11 en su carrera. Los jueces anotaron la pelea 59 a 55, 58 a 56 y 59 a 55 para Chávez Jr. En la pelea estelar de la noche, Jack Paul derrotó a McParrie por knockout en el quinto asalto. Aquí hay algunos detalles adicionales sobre la pelea. Ubicación, Amelie Arena, Tampa, Florida. Peso, semi-pesado. Resultado, Julio César Chávez Jr. derrota a Yorah Hall por decisión unánime, 6 asaltos. Tarjetas de puntuación, 59 a 55, 58 a 56, 59 a 55. Reacción de Chávez Jr. Estoy muy feliz de haber vuelto a la victoria, dijo Chávez Jr. en la entrevista posterior a la pelea. He estado entrenando duro para esta pelea y se nota. Estoy listo para los grandes desafíos. Lo que sigue para Chávez Jr. No está claro que sigue para Chávez Jr., pero con esta victoria, ha demostrado que todavía es un contendiente en la división de peso semi-pesado. Es posible que busque una pelea contra un oponente clasificado más alto en su próxima pelea. Reacción de los fanáticos. Las reacciones de los fanáticos a la pelea han sido mixtas. Algunos fanáticos están impresionados con el regreso de Chávez Jr., mientras que otros creen que no es tan bueno como solía ser. En general, fue una noche exitosa para Julio César Chávez Jr. Con esta victoria, ha demostrado que todavía tiene mucho que ofrecer en el ring. ¿Qué te pareció la pelea? ¿Crees que Chávez Jr. puede seguir compitiendo al más alto nivel? Gracias por ver este video. Espero haya sido de tu interés. Y recuerda suscríbete al canal SM Noticias Yucatán y el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!